Bueno, este lanzamiento de temporada fue un poco por una invitación que nos realizaron desde una empresa que está instalada en Cipolletti, que se van a realizar un desfile de otoño-invierno y nos invitaron a tematizarlo un poco a este desfile de moda y así lo hicimos. Entonces lo tematizamos con videos de cada uno de los centros de montaña, con parte de la vestimenta que se tiene que utilizar en este caso para los deportes de nieve y de hielo. Y bueno, también invitamos que la provincia de Río Negro no solamente tenemos la oferta del turismo de nieve y de los centros de montaña, sino tenemos la diversidad del avistaje de fauna marina también. Así que va a estar presente la gruta con sus prestadores náuticos con el que tienen a su cargo, no todo lo que es la parte de las excursiones en el avistaje de fauna. Así que bueno, hoy a la noche invitamos, están presentes los secretarios de turismo de cada una de las localidades de la zona andina, está invitada la secretaria de turismo de San Antonio Este, los prestadores, los representantes de los centros de montaña, se van a presentar algunos videos, y hemos invitado especialmente y hemos hecho un cóctel para la prensa de la zona del Valle, para poder que consulten y que puedan preguntarles a los centros de montaña, a los secretarios de turismo, la oferta de este invierno de la provincia de Río Negro para los rionegrinos, exclusivamente para la zona del Alto Valle y del Valle Medio. Y bueno, se van a realizar sorteos de pases y algunos productos de cada uno de los lugares. Bien, así que muy importante el día de hoy, el evento de hoy, para dar a conocer todas las ofertas turísticas de esta próxima temporada invernal, Silvina. Sí, sí, la verdad que bueno, es como un puntapié, no es un lanzamiento de esos lanzamientos que nosotros realizamos, como el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es un puntapié y ya nos solicitaron los centros de montaña hacer el año que viene un lanzamiento con intervención a público final aquí en la zona del Valle, para que conozcan los productos que tenemos nosotros en los centros y bueno, creo que lo vamos a hacer así. Y después tenemos otros tres lanzamientos más, de los cuales bueno, estamos invitando también a los secretarios, a los representantes y al sector privado y a prensa, a Buenos Aires, a Rosario y a Córdoba. Este año vamos a agregar en la temporada de invierno dos destinos más, debido a que San Carlos de Bariloche va a recibir dos vuelos por separado, desde Córdoba y desde Rosario, y nos parecía importante, ¿no?, para la zona andina, esta invitación que vamos a hacer y esta presentación en las distintas ciudades y también, bueno, por supuesto, Bolsón nos está acompañando en los cuatro lanzamientos que vamos a hacer de la temporada de invierno. Buenísimo, así que se vienen más lanzamientos, más cerca de la apertura de los centros invernales, nos imaginamos. Sí, sí, por supuesto, ¿no?, no solamente, bueno, como te decía, los centros invernales, también va a estar la gente de avistaje de fauna marina, pero la verdad que nos hace falta y principalmente estos lanzamientos que nosotros hacemos, los estamos realizando junto con la prensa, ¿no?, que es la que nos difunde, que nos transmite lo que nosotros queremos que se sepa de nuestra provincia y de nuestras localidades. Por eso la presencia de los secretarios de turismo, de los intendentes, de los lugares, que es importante, porque no hay como ellos quien pueda vender, ¿no?, sus ciudades y sus municipios. Y hacemos estas invitaciones, el año pasado tuvimos muchísimo éxito, nunca se habían juntado los centros de montaña, nosotros tenemos el Cerro Perito Moreno, Baguales entre Bolsón y Bariloche, el Cerro Catedral de Bariloche, el Cerro Orto, los parques de nieve, de piedras blancas, o sea, tenemos muchísima oferta de nieve en la provincia de Río Negro, y nunca habían estado juntos. Entonces, hacer la presentación en Buenos Aires ante operadores mayoristas de turismo, principalmente del producto nieve, y en la prensa nacional fue importante y fue de alto impacto, ¿no? Claro. Silvina, contanos cómo se está trabajando el tema de las tarifas para esta próxima temporada, teniendo en cuenta que ha habido un aumento bastante importante en todos los productos en general. ¿Cómo se va a trabajar con el sector empresariado de este tema? Bueno, el sector empresariado de la zona andina, Romina, es muy precavido, ¿no? En este sentido, nunca ellos han elevado las tarifas a un alto porcentaje, por eso este año nosotros, en la temporada de verano, tuvimos una excelente temporada con una alta ocupación, y usted lo sabe más que nadie, en Bolsón, que llegaron a tener más del 95% de ocupación casi todo el verano, y San Carlos de Bariloche el 85%, ¿no? Que no fue así la costa, con un aumento más desmedido en la tarifa hotelera, principalmente, y en lo que es el sector de restaurantes, y bueno, eso implicó que tuvieran casi el 60% cuando son destinos específicamente de verano. El invierno, por lo que yo estuve conversando con el sector privado, con las cámaras, tanto Cámara de Turismo de Bariloche, todavía no me he sentado a hablar mucho con la Cámara de Bolsón, pero bueno, estoy yendo a fin de mes para Bolsón, un poco es conversar y que se respeten las tarifas, y que no se aumenten tanto las tarifas con respecto al año pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un atractivo, es un atractivo también para el extranjero, la devolución del 27%, el pago de alojamientos con tarjeta de crédito, eso te permite que el turismo internacional pueda venir a la zona, y principalmente a la provincia de Río Negro, tener más conectividad aérea, vamos a tener más cantidad de vuelos, tanto sean nacionales y sean agregados voces internacionales, estamos viendo otro más, uno de Chile, desde realizarlos de Santiago de Chile, San Carlos de Bariloche, Ushuaia, así que bueno, ver que todas las posibilidades para que los centros y de montañas puedan recibir a los turistas, ¿no? Bien, la idea es no perder a ese público que todos los inviernos nos visita y le gusta andar por el corredor andino, ¿no? Silvina, nos imaginamos. Sí, por supuesto, ya que sí, ¿no? Y bueno, ser extensiva y atractiva, porque uno tiene que extender un poco la temporada de invierno, ustedes tienen un cerro magnífico, con muy buena cantidad de nieve y que se acumulen ese plató bello que tiene ahí Pérez Moreno y creo que ayuda, ¿no?, extenderlos con promociones, con trabajos articulados entre el municipio, el sector privado y el cerro, así que bueno, creo que este acompañamiento, este trabajo junto con la provincia y también por supuesto con Nación permite realizar políticas de promoción diferentes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.